Hola amigos, Rafael Dudamel con el Atlético Bucaramanga vive un gran momento. Ganaron por un 2-1 al Deportivo Cali, son líderes del torneo y suman 16 partidos sin perder. Por esto, el entrenador César Farías felicitó así a Rafa en conferencia de prensa. En esta ciudad escuché muchas cosas esta semana sobre mi compatriota Rafael Dudamel. Quiero felicitarlo porque hoy dio una demostración de integridad, de valores y a pesar de que su corazón sea de una institución donde fue campeón como jugador, como técnico hizo lo que debe hacer un profesional y eso habla bien del fútbol colombiano habla bien de él como profesional y como ser humano, habla bien de los jugadores de Bucaramanga y eso es dignificante y uno lo debe reconocer. Los ex entrenadores del Avinotinto ganaron en esta jornada en la Liga Colombiana El América de Cali de Farías ganó por un 4-1 al Junior de Barranquilla y son octavos en la tabla de posiciones, por ahora en los play-offs. En actividad, en la segunda división de España Giovanni Bolívar ingresó al 70 en el empate del Huesca. En la Ligue 1 de Francia, el Toulouse igualó a 0 contra Estrasburgo con Cristian Cáceres Jr. que fue titular y salió al 56. En la primera división de Ucrania, Luis Fernández marcó doblete para sus primeros goles con el Policia Cito Mir que ganó por un 3-2. En la Liga Portuguesa, Telasco Segovia fue titular y salió al 88 con Kazapiak empató 5 goles ante Estoril de Alejandro Márquez que entró de cambio al 77. En la segunda división de Países Bajos, el Roda JC de Enrique Peña Sauner a falta de 5 partidos de terminar el torneo son segundos de liga y por ahora ascendiendo. Ganaron por un 2-1 con el extremo jugando 58 minutos. En la Liga MX, John Murillo disputó 83 minutos con Atlas que perdió 4-1 ante Toluca. En la Liga Ecuatoriana, Rafael Romo dejó su arco en 0 con Universidad Católica que ganó por un 2-0 a Delfín. Romo se destacó con esta buena atajada. En la final de ida del Campeonato Paraense, Esli García marcó este gol para la victoria del Paisandú por un 2-0. Tercer gol del extremo en la temporada. En la final de vuelta del Campeonato Paulista, el Santos de Romulo Otero y de Tomás Rincón cayó 2-0 contra Palmeiras y son subcampeones. Otero disputó 74 minutos y Rincón se quedó en la banca. La finotinta femenina, en su segundo partido amistoso contra Panamá, volvió a ganar. Con los goles de Michel Romero y doble de Isauraviso, golearon a la selección panameña en el estadio Brigido Iriarte. Tras salir campeón del Campeonato Gaucho con el gremio, aficionados del tricolor fueron a felicitarlo a su casa y el venezolano salió a saludar. Además, bañó con agua con hielo a su técnico Renato Fortaluppi en plena conferencia de prensa. ¡Es campeón! ¡Es campeón! ¡Es campeón! A pesar de los pocos partidos que ha disputado Soteldo con el gremio por lesión, ya es querido por los hinchas del equipo brasilero. Salomón Rondón está imparable, suma 14 goles en 17 partidos con el Pachuca y es el segundo máximo goleador del mundo en este año 2024. Es el goleador de la Liga MX con 8 tantos y el goleador de la Conca Champions con 6. Rondón, tras su golazo de ayer contra Tigres por la Liga MX, dijo esto en entrevista. Sí, muy contento por lo personal, pero creo que lo más importante es lo colectivo. Venimos haciendo las cosas bien. Como dije antes, este partido nos hacía falta para volver a reaccionar en Liga, meternos ahí en puestos de privilegio. Así que nada, muy contentos a seguir. Obviamente no se ha ganado nada. Desde Argentina, el diario Lé compara los números de Salomón Rondón con Pachuca con River Plate. En Argentina marcó 10 goles en 35 partidos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué Rondón no pudo rendir en River como lo hace con Pachuca? Su opinión en los comentarios. Por cierto, Salomón compartió en redes la comparación de goles con River y Pachuca, que fue criticada por los hinchas del equipo argentino en redes. Daniel Maldini no jugara con la vino tinto por ahora. Fernando Pocha Batista, técnico de la selección, dijo para Tutosports que contactaron al atacante de 22 años y a su padre, el histórico Paolo Maldini. Pero dijeron no. Por ahora, el jugador espera el llamado de Italia. Hable con Daniel, tanto con él como con Paolo, su padre. Sabemos que tiene la posibilidad de jugar con nosotros, gracias a su madre, que es venezolana. Lo invitamos a participar en una pasantía, y en el preolímpico, que se realizó recién ahorita en Venezuela con la sub-23. Él me agradeció mucho, pero me dijo que por el momento quiere esperar a ver si podrá jugar con Italia. Quiere reconsiderar algún día. Sin embargo, las puertas de Venezuela siempre están abiertas. Estamos en muy buenos términos tanto con Daniel como con Paolo. Si tenemos que volver a hablar de eso, lo haremos. Así el Bocha pone fin a la novela. Maldini nos vestirá de vino tinto. En la Liga Futve con el gol de Juan Camilo Zapata, Inter de Varinas le ganó 1-0 a la Academia Puerto Cabello. Estudiante este Mérida consiguió su primera victoria del torneo. Ganó 3-1 al Zamora. Marcó José Montilla al 37, golazo de Elías Alderete al 38, y de José Rivas Gamboa al 44. Carabobo ganaba 2-0 a Rayo Zuliano con goles de Edson Tortolero al 32, y de Harrison Contreras al 35, pero Rayo empató con las anotaciones de Maldonado al 41, y de Gerardo Padrón al 51. Portuguesa derrotó de Visita 0-2 al Deportivo La Guaira, golazo de José Alímez al 44, y de Jason Ramírez al 50. El Caracas continúa en crisis. Suma su décimo partido consecutivo sin ganar. Empataron sin goles contra Metropolitanos, que se quedó con 10 por la expulsión de Francisco Barreiro al 53, y el Caracas no pudo hacer nada. Wilker Farinha estuvo esta buena atajada al minuto 9, al remate de Charlie Sortiz. El avileño que tiene casi imposible clasificar al cuadrangular, reclamó este penal de Eli Valderrey sobre Ender Echenique. Monagas venció 4-2 a la Angostura, marcó Acosta al 19, Ronald Rodríguez al 42, Christopher Rodríguez al 50, y Tomás Rodríguez al 59. En la tabla, UCB es líder, con 23 puntos, segundo Angostura con 21, tercero Puerto Cabello con 19, cuarto Inter de Marinas también con 19, y quinto Carabobo con 18. Deportivo Táchira el sexto con 16, y Caracas en el puesto 11 con 11 puntos. Deportivo Táchira ya está en Asunción, Paraguay, para enfrentar mañana martes a Libertad por la segunda jornada de la Copa Libertadores. Llegamos a la parte final del video, recuerden suscribirse, darle like y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información del fútbol venezolano.